Soy un tipo que tengo 84 años de edad y soy solo, no tengo ninguna ayuda porque estoy en válido, no puedo caminar, no veo, ni puedo trabajar. Como don Pedro, miles de adultos mayores en todo el país están siendo acogidos con el programa que busca beneficiar a los mayores de 70 años, que no están vinculados a ningún programa social del gobierno. Gracias por este mercado, que me lo traen para alimentarme. Yo les agradezco mucho al señor presidente de la república por esta ayuda que me da porque yo no tengo nada, ni trabajo ni nada. Cada beneficiario está recibiendo un mercado para ellos y sus familias, sin intermediarios, sin ningún costo y lo más importante, en la puerta de su casa para mantener libre de contagio a esta población vulnerable. Pues yo miraba por la televisión y me daba de cuenta, decía yo, pues esperar a ver en la voluntad de Dios, a ver si salimos abresivos y sí, bendito sea Dios. Hasta el miércoles 8 de abril, las alcaldías y gobernaciones tuvieron plazo para inscribir en la plataforma RUDA, Registro Único de Damnificados y Afectados, el registro de sus adultos mayores, quienes van a estar beneficiados con este programa. Yo quiero agradecer por la ayuda que nos envió a nosotros los adultos mayores, que es un mercado que nos va a servir de mucho aquí en nuestro hogar. Nuestro trabajo no se detiene y nuestra meta será llegar a todos los rincones del país, entregando esta ayuda a estos héroes de la vida, por su amor a Colombia y por mantener la fe en un futuro lleno de esperanza para todos. Gracias.